En este video vamos a resolver un ejercicio de la serie de ejercicios propuestos sobre ecuaciones exactas. Este y otros videos los pueden encontrar en tareasplus.com En este caso nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial x por y por 2 por diferencial de x más x al cuadrado menos 1 por el diferencial de y es igual a 0. Primero vamos a comprobar que esta es una ecuación exacta Entonces tenemos como lo hemos visto en nuestro video tutorial que la derivada con respecto a y es lo que acompaña al diferencial de x que es 2xy tiene que ser igual a la derivada parcial con respecto a x es lo que acompaña al diferencial de y o sea x al cuadrado menos 1 Luego acá tenemos que esto nos da 2x y luego esta derivada de acá nos da también 2x Luego entonces podemos estar completamente seguros que esto es una ecuación diferencial exacta Entonces vamos a tener una función f de x,y igual a una constante y esta va a ser la solución a nuestra ecuación diferencial Además el ejercicio también nos dice que la derivada de esta función con respecto a x es igual a lo que acompaña al diferencial de x o sea 2xy y también nos dice que la derivada con respecto a y es igual a x al cuadrado menos 1 que es lo que acompaña al diferencial de y Luego entonces vamos a proceder calculando la integral de esta función para poder obtener nuestra función f de x,y Entonces así tenemos que la integral de 2xy diferencial de x es igual a x al cuadrado por y más una función g de y que es constante en x pero puede ser variable en la constante y Luego así tenemos que nuestra función f de x,y es igual a x al cuadrado por y más g de y Luego para hallar esta función g de y vamos a derivar nuestra función en y y vamos a igualar con esta condición que nos han dado Entonces tenemos que f de y es igual a x al cuadrado más la derivada de g con respecto a y y esto es igual a x al cuadrado que es nuestra condición inicial menos 1 Este x al cuadrado se simplifica con este x al cuadrado Luego así tenemos que g prima de y es igual a menos 1 Así podemos notar que g de y es igual a menos y más una constante de integración que como ya sabemos se puede simplificar haciéndose igual a 0 porque esto no afecta a nuestra función solución Finalmente tenemos que nuestra función f de x,y es igual a x al cuadrado por y menos y Todo es igualado a una constante para poder que nuestra función sea solución de la ecuación diferencial Además podemos comprobar que nuestra solución es correcta ya que podemos derivar nuestra función con respecto a x y nos va a dar la condición que habíamos implantado inicialmente y si la derivamos con respecto a y nos va a dar la otra condición que habíamos implantado anteriormente Y con esto hemos hallado la solución a nuestro ejercicio Los invitamos a ver el siguiente vídeo en el cual vamos a resolver más ejercicios sobre ecuaciones exactas